Aquí llegó un hater y le voy a contestar. No importa que me metan copyright y que me chinguen el directo. Vas y chingas a tu puta madre. Ahorita estoy ocupado. Y eso es lo único que te voy a leer. Chingas a tu puta madre. Ya te lo dije. Y de una vez déjate. Te voy a bloquear hijo de puta. Porque hoy no estoy de humor para soportar hijos de puta. Vamos a tu puto canal de mierda. Aquí ya lo tengo. Simplemente te bloqueo hijo de perra. Ya bloqueado. Pues te voy a borrar los comentarios. No me estás jalando los cojones hijo de puta. Que no estoy ni de humor cabrón.